Sonoro Esto es Alimenta tu Mente. Come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con María Montessori. María Montessori fue una educadora italiana que vivió entre 1870 y 1952. También fue la primera mujer italiana que consiguió graduarse como doctora en medicina. Es reconocida por haber desarrollado el Método Montessori, un modelo educativo que hoy se aplica en muchas escuelas de enseñanza infantil. Hoy reflexionamos con sus sabias palabras. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. ¡Guau! Es una frase tremenda. Es una frase que por favor te pido que le pongamos toda la atención y que por tanto te la voy a repetir. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Por supuesto que cuando hablamos de María Montessori inmediatamente pensamos en los niños. Y los niños, su principal actividad es crecer. Tienen que crecer biológicamente, tienen que crecer culturalmente, tienen que crecer intelectualmente, tienen que crecer emocionalmente. Y el trabajo es crecer. Cuando tu trabajo es crecer, tu trabajo es esforzarte. Imagínate tú que llegarás al gimnasio y te encuentras, ya sabes, con el profesor Fortachón que está ahí en el gimnasio y le dices, ¡Hola! Vengo a hacer ejercicio. Y te dice, ¡Claro, sí! Estoy para servirte. Mira, págame una clase privada y yo con todo gusto te ayudo. Y entonces le pagas la clase privada y el Señor se pone a hacer ejercicio por ti. Tú ahí medio que tratas de levantar las pesas y él llega inmediatamente con los brazotes y los levanta por ti. Y te dice, ¡Ahora! Vente para acá, pero no te preocupes. Yo te aflojo la caminadora, yo me subo 10 minutos. Ahora vente, vámonos a esta otra parte, a la barra y yo cargo la barra por ti. ¿Cómo vas a crecer? Desde una perspectiva biológica, meramente médica. ¿Cómo le vamos a hacer para que tus músculos crezcan si no te esfuerzas? Te va a pasar exactamente lo mismo a nivel cultural o incluso a nivel emocional. Mira, por ejemplo, a nivel emocional. Cuando un niño está aprendiendo a controlar sus emociones, tienes que dejarlo que haga un esfuerzo. Y entonces hay esta costumbre muy de Estados Unidos de algo que le llaman el time out. Que es poner a un niño en una sillita. Ya sabes, está enojado. Está haciendo el berrinche y le dices, ¡Ya! Basta. Time out. Y entonces lo sientas en la sillita y lo dejas en la sillita un minuto por año de edad. Si tienes cinco años, lo dejas cinco minutos en la sillita. Y ves que el niño está haciendo un profundo esfuerzo para calmarse. Porque como lo tienes ahí, entre comillas, castigado, él sabe que mientras más pronto se calme, más rápido va a salir del time out. Y lo ves haciendo un esfuerzo. Y lo ves aprendiendo a... ¡Ah! A soltar. A perdonar. A dejar las cosas atrás. ¡Ah! Y cuando lo logras te dice, ¡Ya! Ya estoy tranquilo. Ya estoy listo para pedir perdón. Ya estoy listo para seguir adelante. Pero ves como el esfuerzo se suelta y se convierte en un profundo éxito. Ahí, ese niño fue al gimnasio emocional y logró darle la vuelta a una circunstancia automática emocional. Culturalmente pasa lo mismo. Tienes que aprender a leer. Y vas pasando de libros que tienen dibujitos a libros que no tienen dibujitos a libros que tienen ideas mucho más complicadas. Y hay que hacer un esfuerzo hacia adelante. Uno de los graves problemas que tenemos dentro de la educación, especialmente en América Latina, es que estamos muy acostumbrados a creer que cargar las pesas de alguien que estamos educando es ayudarlo. Y lo único que estás haciendo es volviéndote un obstáculo en su desarrollo. ¡Ay, mi amor! No te preocupes. Yo lo hago por ti. ¡Ay, mi amor! No te preocupes. Lo perdiste y yo te lo pago. ¡Ay, mi amor! No te preocupes. Y vamos brincándole los límites, pero no sólo a nuestros hijos. Esto no es sólo un tema infantil. Hacemos que nuestras parejas no se esfuercen. Hacemos que nuestros hijos no se esfuercen. Hacemos que nuestros padres no se esfuercen. Incluso cuando estás hablando de una persona que empieza con síntomas de Alzheimer, por ejemplo, es muy importante que lo dejes esforzarse para hacer todo lo que pueda. Hay que ayudar siempre. Hay que estar siempre listos para darle lo mejor de nosotros a los demás. Hay que ayudar en ese último paso. Pero siempre hay que pedir que la otra persona se esfuerce por el bien de todos para no convertirnos en un obstáculo para los demás. Esto fue Alimenta tu Mente por Sonoro. Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria y comparte este episodio con tus amigos. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Repite esta frase durante tu día y pregúntate ¿Cómo puedo utilizarla hoy? Sonoro La libertad financiera es fundamental para alcanzar nuestra mejor versión. Estamos convencidos que hacer dinero no es un arte, no es magia negra. Hacer dinero es una ciencia. Y ser un rockstar del dinero es lograr tu máximo potencial. En este programa descubriremos a través de los protagonistas de esta revolución financiera la fórmula para crear riqueza y convertirnos todos en rockstars del dinero. Búscalo en Spotify Rockstars del dinero es una producción de Sonoro.